La última hora de El Playas de Gandía, como la conocen nuestros seguidores, son las bajas de Borja Suárez y Chano y hoy hemos buscado reacciones en Deportes con R. Sí, que habrá pasado en el Playas de Gandía para que tengan que hacer esta revolución. Sabemos lo que ocurre en la clasificación, el equipo no gana, el equipo no está donde quisieran todos dentro del club y lo primero que han hecho ha sido buscar cosas que suele pasar al revés, suelen ir contra el entrenador, en este caso han buscado la reacción entre la plantilla. Bueno, ayer en la cadena SEL, si tuviste la oportunidad de escuchar a Abysen Mengual, que es el director deportivo del club, vino a decir que fue una decisión unánime entre las dos partes, dirección deportiva y el cuerpo técnico, aunque no especificó con qué criterio se le dan la baja a esos dos jugadores, teniendo en cuenta, Santi, que el equipo está a 10 puntos de la promoción y que ahora el objetivo es llegar a jugarla, sí o sí. Yo creo que había que aminorar un poco la carga también de gastos que tenía la plantilla para que llegaran los nuevos refuerzos que han ido debutando en las últimas jornadas y bueno, Chano y Borja han sido los que han pagado el pato y yo creo que cada uno ha dado la explicación. También hay que tener en cuenta que en el caso de Borja, pues es un chico de Gandía, tampoco hay que entrar en demasiados detalles de si cuenta o no cuenta o esto o lo otro, pero en definitiva parece que están todos de acuerdo en que Borja sea el jugador que se marche. Bueno, pues hoy en Deportes con R vamos a buscar reacciones, ha hablado para Tele7 el entrenador del Players de Gandía, Vicente Martichesa y nos explicaba al detalle lo sucedido y sobre todo el motivo específico de la baja de estos dos jugadores. Bueno, el tema de Borja va a arribar al club per me ha hecho meua, que va a ser el que me va a insistir en que vinguera y bueno, yo pensaba que podía convencerlo de que fuera un trabajo dentro del club, bueno, a acuerdo con lo que yo quería y bueno, lo hemos intentado, pensé que no lo ha aconseguit y bueno, y la directiva pues va a hablar con mi, no había que reestructurar la plantilla por la llegada de jugadores y entonces pues bueno, vamos a estar comentando sobre una serie de futbolistas y por desgracia pues el que menos, bueno, nosotros vamos a decidir prescindir de él va a ser en Borja, ¿no? En el tema de Chano, pues un chaval que ha estat molt detallecionat y no acaba de estar siempre al 100%, jo el coneix d'altres equipos y la veritat es que es un jugador que pot donar més de sí, pero que en unas circunstancias y otras pues no lo ha fet así y bueno, vamos a decidir que fueran ellos dos, creguem que en les incorporacions, pues el equipo, pues mirant el present y el futur, pues está més compensat y bueno, no es de agrado de ningú, pero es tendria que prendre una decisió y igual decidir de esta forma. Bueno, pues el caso sante que ahora mismo en la plantilla existen 20 jugadores y se agradece también un poco que alguien nos diera una explicación real de lo sucedido, ¿no? Pues ahí la tienes. No ha estado tampoco excesivamente elocuente, Chesa, explicando, pero evidentemente no son momentos fáciles para un entrenador tener que dar bajas y menos, como él mismo ha dicho, a jugadores, como en el caso de Borja, que el persona había recomendado y había intentado convencer para que llegara Gandía. Bueno, mañana nos centraremos de lo deportivo porque el partido se ha adelantado a la tarde del sábado a las 5 y llega el Alcoyano B y hay que ganar, decía Chesa esta mañana. Bueno, no queda otra, son demasiados tropiezos y el playa de Gandía, si quiere estar arriba, pues le queda muy poquito margen de error, por no decir casi ninguno. Bueno, vamos a ponernos un poquito más alegre porque este fin de semana nuestras cámaras han estado en alta mar presenciando una regata organizada por el Real Clonautico de Gandía. Ahí vemos en imágenes la competición que organizaba el club gandiense, décimo trofeo de invierno a 2, Copa Autonómica a 2-2014. ¡Qué nivelazo en alta mar! Sí, es que tenemos unos parejes impresionantes. Fíjate tú lo azulito que está el mar con las montañas de fondo ahí, ¿no? Ahí ya cara de Ibiza, pero fantástico. Y además con una grandísima tradición en Gandía y otra vez organizando pruebas de un nivel alto. Así es, bueno, a nivel local no ganó nadie, pero sí que hay que destacar el quinto puesto de Caballeros, la embarcación de José Vicente Caballero y el formidable de ya todo un clásico, don Vicente Meseguer. Sí, está prácticamente en todas las quinielas y en todos los trofeos con sus embarcaciones en las primeras posiciones. Bueno, hemos hablado con Nicolás Repoy. Repoy es el responsable de vela del cronáutico de Gandía y nos hacía un balance de cómo fue la regata del domingo. Y nada, se trataba de una regata costera de 100 millas entre Gandía y Benidorm. Los tripulantes tenían que ir desde Gandía a la bahía de Benidorm, que había una baliza, y volver. Y vamos, en concreto la clase A2, en el barco van solo dos tripulantes y en la clase de tripulación completa pues iban con más tripulantes. Sí, en esta ocasión los regatistas locales no tuvieron demasiada suerte. Fue una regata complicada porque a la altura del Cabo de San Antonio y Porjavea hubo muchos cambios de viento. Pasaron de encalmadas totales a más de 30 nudos, que es muchísimo viento. Y bueno, los locales no tuvieron demasiada suerte. Bueno, y también nivel el que se está viviendo estos días en el Mediterráneo Western Tour de Oliva Nova, con los caballitos y mucha gente de poder. Bueno, te gusta llamarle caballitos, pero son auténticos caballazos. Y yeguazas. Y yeguazas, porque cada uno vale un potosí. Lo cierto es que estamos hablando de la Fórmula 1 de este deporte, del máximo nivel, de inversiones absolutamente millonarias y de grandes deportistas que se dan cita en estos días en Oliva. Os invitamos una vez más a que vayáis a esas instalaciones porque son magníficas. Han situado una zona de tiendas, una zona de restaurantes, en fin, hay prácticamente para pasar con la familia un día magnífico. El tiempo está acompañando en los últimos días y para los amantes de este deporte, pues la verdad es que es una oportunidad única. Se ha visto estos días a Cayetano, el hijo de la Duquesa Talba. Son varias veces ya las ocasiones en las que se acerca, porque además es un jinete también muy cualificado y tiene una gran afición por este deporte. Bueno, nos comentaban que esta mañana ha tenido lugar las pruebas en las categorías de Gol y que desde mañana viernes y el próximo domingo darán paso a la competición los caballos más jóvenes de bronce, silver y el Gol Tour, que es el gran premio de este torneo celebrado en Oliva Nova, en el Met. Nos tenemos que marchar. Pues nos vamos con todo el pesar, pero mañana volvemos. Recordad que los reportajes los encontráis en Deportes T7 Saffor y en la página web www.tl7saffor.com Adiós. ¡Suscríbete al canal!